La banda de versiones Mr. Proper ofreció un concierto de la edad de oro del pop español... ...el sábado en el antiguo convento de Santa María de la Encarnación. Si el grupo Moneymakers realizó en enero un repaso por canciones míticas del rock... ...y del pop de los últimos 50 años, el pasado sábado Mr. Proper abordó... ...otra etapa fascinante, los mejores años del pop nacional. Pues somos un grupo de cinco amigos que hacemos versiones de pop español... ...sobre todo, también alguna inglesa, y bueno, nos dedicamos a eventos de este tipo... ...bodas, comuniones y todo lo demás. Traemos un repertorio muy ochentero esta tarde, noche, y hemos quitado las canciones... ...que son un poco más actuales y más antiguas también, para centrarnos en los ochentas. Este concierto, al igual que el celebrado el pasado mes de enero en la Casa de la Cultura... ...estuvo organizado por la Asociación Damon's House y Concierto Siglo XXI... ...que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Los impulsores de esta iniciativa ya están organizando más citas... ...que tendrán lugar durante los próximos meses. El ánimo es intentar de volver a que haya ambiente por las calles de Coim... ...por los bares como antiguamente, y bueno, parece que está respondiendo la gente... ...en la forma más pequeño que la Casa de la Cultura, pero bueno, está respondiendo. Ya tenemos a la venta las entradas para el concierto en junio... ...de un grupo que son de versiones de los Beatles, que se llama Los Escarabajos... ...y vamos a intentar, para que no sea tanto tiempo, organizar algo intermedio. Pero vamos, por ahora bien.